Ahora sí Diputada, yo le quiero preguntar Bueno, ahora que es una diputada independiente ¿No aspira a sumarse a ningún grupo? No, mira, en este momento voy a estar como diputada independiente Vamos a trabajar fuerte por la ciudadanía de Toluca Como lo hemos venido haciendo En materia legislativa seguiremos avanzando Ya fui la primera diputada en presentar una iniciativa Estaremos construyendo con distintos grupos de motociclistas Para que cumpla con la función que pretendemos Que es disminuir el tema de los robos con el uso de motocicletas Y bueno, que podamos seguir avanzando en ello Y así estaremos trabajando Diputada, por ahí hubo un encontronazo en el Twitter Con la excandidata alcaldesa de Toluca Donde usted le habló fuerte No, me parece que no es un encontronazo Hay que hablar con verdad, con congruencia No podemos abrazar banderas que a la vez lastimamos Pues la excandidata es una violentadora de género sentenciada No lo digo yo Y me parece que esta réplica que hacía ella a través de sus redes sociales Era con el afán de lastimar No lo vamos a permitir Yo siempre me he movido con congruencia y con integridad Lo que hago, lo hago público, transparente, en tribuna Y bueno, a diferencia de ella que anunciaba votar en contra de la militarización En todas sus redes sociales, en videos En el momento de la votación votó a favor Y me parece que si algo lastima a la gente es la mentira La gente no quiere ni mentirosos, ni deshonestos Ni gente violenta que esté asumiendo cargos de elección ¿Usted no va con la disciplina de grupos? Mira, no es un tema de indisciplina Yo les preguntaría a ustedes como medios ¿Cuándo ha sido indisciplina Que las diputadas y los diputados Hablemos las cosas que son en tribuna? Es nuestra naturaleza O sea, si no habláramos en tribuna Si no optáramos por mencionar Lo que dicen las mayorías Pero también los grupos minoritarios Si no tendríamos este espíritu parlamentario Pues entonces no tendríamos condiciones Para que pudiéramos nosotros el día de mañana Representarlos con dignidad O sea, de eso se trata Somos parlamentarios Que hablamos en la tribuna Que es el máximo modelo de expresión De ser la voz del pueblo La casa del pueblo La representación de las y los parlamentarios De los diputados y diputadas Es poblacional Estamos para expresar las cosas que dice la ciudadanía Y bueno, me parece que es un punto de referencia O sea, a nada le serviría a la gente Diputadas y diputados mudos Aquí estamos para representar Pero hay, ¿no? Pues sí Lamentablemente hay, ¿no? Pero hay quienes lo tratamos ahí De compensar, de trabajar Yo no juzgo los estilos de nadie El mío siempre ha sido congruente Además, me extraño mucho Yo voté tres veces diferenciado En la sexagésima primera legislatura Más bien hoy es una corriente ideológica Que quiere lastimar Que quiere apretar Y que quiere hacer sentir A sus representantes populares Dentro de una dirigencia Como objetos Que pueden colocar donde quieran Y no como seres pensantes ¿Y se va a quedar como independiente? Creo que hay imitaciones De todas las fracciones Todas la quieren en su fracción Por el trabajo Y por la representación que tienen, ¿no? Pues ahorita un rato En este tramo Hemos decidido ser diputada independiente No les puedo decir verdades O totales, sí o no, absolutos Porque en política no existe La política no es de paradigmas Es de enfoques Es una ciencia social Y lo que estaremos trabajando Es en congruencia A nuestra ideología En congruencia a nuestra agenda Y hoy quiero decirles Yo nunca he competido con nadie Hacia afuera Compito siempre conmigo Tengo que ahora vivir esta experiencia Que he decidido con responsabilidad Y tengo un gran reto Ahora demostrar lo que puede hacer Una diputada independiente Desde la primera semana De una legislatura Y bueno, lo haremos Ya verán ustedes ¿Ya le asignaron oficina Y todos los recursos? ¿O cómo está? ¿Ya le asignaron ya oficina y todo? En lo que da la ley En lo que conforma la ley Siempre quiero reconocer Que hay un papel De la presencia De la Junta de Coordinación Política Decente, respetuoso, ético Responsable Yo estaré trabajando Como una diputada más Ya tenemos oficina Estaremos en esta ala Teniendo ya una oficina Muy cerca del PAN Y del PRD Del PT Del PRD Y luego amarillita la blusa Y luego cada izquierda y derecha No, yo ya renuncié al PRI No, bueno, más bien es un reacomodo A ver, quiero dejar yo muy claro Una cosa es mi postura Con la diligencia Otra cosa es la postura Con la militancia A quienes les agradezco Que han caminado En mi base social Hay PRIistas Hay panistas Hay morenistas Ustedes lo saben Lo demostré en la elección Siendo la diputada actual Que más votos generó Y lo quiero decir ¿Por qué? Porque hay quien dice Es que yo fui una primera minoría Que trajo más votos Sí, pero decrecieron A su elección del 2021 Todos decrecieron Yo tuve un crecimiento Mayor del 20% En la elección más complicada En una elección Que era concurrente Y en una elección Donde pues el resultado Fue avasallador Para esta corte Que comenta que es como Una traición Para quienes dotaron Y le dieron una posición En el PRI ¿Qué opinas de usted? No, bueno Yo demostraría con eso Que vieran y que observaran Cómo es la base social De Paola Jiménez Que eso es el reto Y que podremos